Joder, vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero que tío batolaga, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. Buenas a todos chavales, pues como podéis ver aquí estamos de nuevo con nuestro amigo Fer, él me envió un montón de partidas, si me las envió pues una un día, a los dos días otra, pues es normal que le toque, que se la suba, no penséis que tiene enchufo ni nada, simplemente me envió más partidas que los demás y pues me las envió en un corto, en un determinado corto mierda. Cuando uno se traba chavales lo mejor es coger y pasar del tema, seguir hablando otra cosa, estamos aquí en un chat de tres vuestros vídeos, podéis enviar vuestros vídeos a la cuenta de informe, yo lo subiré gustosamente de PS3. Y lo que estaba diciendo es que en un determinado, pues no me sale la palabra chavales, bueno que en muy poco tiempo me envió tres vídeos o así, rifles, entonces por eso se los estoy subiendo también, no penséis que tiene enchufe ni nada. Por cierto, pues oye, es como si me envías dos vídeos en el mismo día, pues cuando le toque subir, pues subiré los dos, está claro. Y mira vaya puesta de botas aquí chavales, doblete, vamos, toma tibolazo que le metió ahí el compañero a uno, mi madre, le están poniendo las botas aquí y este dan sopapo, pero se da la fuga, viene el compañero, eh, viene por aquí, nada, la fuga de nuevo y va a morir. Pues mi pobre está aquí rodeado, ¿entendéis? Estaba claro que iba a morir. Muy buena, la racha. Y ya veis, 5-0 chavales, 5-0. Habrá furia aquí, habrá rebato, no lo sé, ya os digo, no tengo las partidas controladas, eso lo dice en el título ya, si la hay o si no la hay. Pero que se ponen las botas, eh, haya furia o no la haya, es una partida muy buena aquí de nuestro amigo Fer. Se da la fuga para abajo, eres un auténtico fugas, Fer. Y mira este, ¿dónde sales tú, desgraciado? Y bueno, y lo mata, ya te jodió ahí la racha, pero va un 7-1 ahí como podéis ver. ¿Eh? Está bien, está bien, ya van ganando 14-8 y si os dais de cuenta prácticamente 7 muertes son de nuestro amigo Fer. Es lo que marca la diferencia, chavales. Ahí hacerse una buena racha y poner al equipo por delante y eso desmoraliza a los del equipo contrario, chavales. Desmoraliza a esas medallitas que están ahí aún, incredible, y tibolazo en el aire, chavales. Muy buena, Fer, muy buena. ¿Cómo es que no le dio tiro al plato? No lo entiendo. Bueno, da igual. Eso fue en el aire y lo digo yo. Yo tiro al plato y te doy un tiro de vajilla si quieres también. Ya sabéis que informe concibiendo medallas es muy generoso. ¿Y este? ¡Ah, qué pena! A veces la duda... ¡Eh! ¿Qué pasa con estas balas que te gastas? Venga este. Bien, por lo menos este cae. Queda una y este ya lo mató la venganza del otro. Muy bien, hombre. Anda que la puñetera venganza. Si os queréis jugar con venganza, alguien... No, la venganza es una caca, hombre. Antes aún mataba, pero la cambiaron. Al principio del juego mataba que flipas la venganza. Pero ahora la cambiaron y es una bastante caca, la verdad. Depende también la modalidad del juego. Este va a caer, como manda Dios, ahí lo tenéis. Depende de la modalidad del juego. Por ejemplo, yo qué sé. A ver, si vas a jugar con objetivos de equipo, la venganza te puede resolver bastante. Porque a veces está la gente campeando en una zona o algo y te matan y no se enteran porque están mucho más complicado también disparándole y tal y cual y eso. Y cuál es la venganza y te matas a tres o te puedes hacer una fiesta. Pero, por ejemplo, para doble por equipo, pues yo no la llevaría. Para saqueo, menos todavía, porque te caen a la granada de la venganza. Porque te matan con el tesoro. Va a tu compañero o está cerca para defenderte o para coger el tesoro y lo matas con la venganza. Mi madre, cuando fue aquí, estaba visto que ibas a morir. Estaban todos ahí. Es una pena. Pero bueno, como podéis ver, van ganando de seis. No hay fallo. Y este es un gameplay bueno. Ya os puedo decir que no hay fallo aquí, que se mata 18, 8 creo. Y está bien, 18, matarse 18 en una partida. Está bien. Es muy interesante. Y cómo no, vamos con el esqueleto verde de Japo, verde tu Yu. Esa granada, ahí a ver si hay alguien y tal. Pues hay uno. Y lo aturrió y lo dejó tontito. Y veis, la puñetera venganza. Venga por ahí. ¿Qué hace este gemaleando? Déjame tranquilo. Y te cargó. Este porque lleva la puta precisión en la gemal y matas. Matan a Dios con la puta precisión en la gemal. Es una vergüenza, pero es así. Gemaleros con precisión son lo peor. Y no cojos a un experto en armas que lleve la precisión y el... munición máxima, por ejemplo. O recarga rápida y te pega la risa, ¿sabes? Mira, mira, mira. Cae, cae. Buah. Aquí había muchos. Un pesado con la cadencia. Regeneración y cadencia y venganza. Bueno, vaya pertrecho lleva ese. Pues nada. A ver los Ailos. Cada uno juega con lo que le da la gana. Mira, a este que lo pilla a molingas y le da un abrazo por la espalda. Toma crujida de espalda. Y le dio una surprise. Mira, ahí están otra vez los tres juntitos y lo vuelve a matar el pesado este. Qué pesado eres, soltín. Eres un cansino. Siempre pasa esto. En las partidas siempre pasa esto. Siempre hay uno que te mata. Que están dos o tres juntos, pero de los dos o tres que te disparan siempre le da la muerte al mismo. Entonces, pues, te mata el mismo 40 veces. Mira, a este que le tira la granada ahí de regalo. Y vas a morir en la cabecita. Lo que le digo que no te salda a mi Dios. Bien, bien. Bueno, una megabomba por ahí del enemigo. Ahí viene el típico toca huevos que te salta y te tira para abajo y te corta el ritmo. Y encima casi lo matan aquí con una granada. Pero que se la tiró al del equipo, no me digas más. Seguro que va con los otros, este que viene detrás. No me extrañaría. No sé qué tiró a esa granada, pero bueno. Sin comentarios. Eso no lo puedo saber ni lo puedo demostrar, pero pasa mucho. Ahí, ahora estamos con una fal, chavales. Que no lo digáis, que no lo digáis, eh. Ahí, ahí, baleando a tope. Toma, bueno. Te mató con la K47, increíble, nivel 12. Hay que joderse para mantenerse. Es lo que hay. Y bueno, la partida está ahí. Van ganando de 5 nada más. Ahí se carga la respuesta de medalla. De la T-Ball. Y ya veis que va Kiv C6, nuestro amigo Fer. Y ese de ahí toma asesino potente. Es uno que cae. Bien, bien. En la cabecita, eh. Como a mí me gusta. Este. Hostia padre, dale. Y no le da. ¿Qué dice? Ahí, ahí. Bueno, bueno. Cogemos el tesoro como siempre. Solo dinero. No vaya a ser que te dé un tesoro y consigas un arma. O algo. Muy penoso lo de los tesoros. Y encima las alturas se te caen por ahí. Y es una caca. Es que los tesoros tenía que darlos en el momento que matas. Pues que te dé el tesoro y punto. No tener que recogerlo por ahí. Es una tocada de huevos muy grande. Bueno, aquí te volviste a meter en camisa de 11 varas. Te volviste a meter aquí a muerte. Yo también lo hago. No te voy a decir que no. Pero estarán 4 ahí. Y es muy complicado pues llegar ahí de campeón. Estando 4 y que mates a alguien. Muy complicado. Pero bueno. No está mal que lo intentes. Y bueno. Vamos ganando aquí de 6. Aquí con nuestro amigo Fer. ¿Eh? 17-7, chavales. Y esto se va a acabar. Así que ya sabéis. Enviad vuestros vídeos a la cuenta de informe de PS3. Que los subiré comentados. Y ya sabéis. Dadle un like. Ponle favoritos. Suscribíos para más vídeos. Esto soy yo que ando jugando aquí un poco con la cámara. Mira quién lo mató otra vez. El soltín este. Mi madre. Qué pesado el tío. De verdad. Qué cansino. No hay manera. Mira, mira cómo avanzan todos juntitos. Ahí, ahí. Venga. Que quieren ganar. Pero no va a ser así, hombre. Esto ya se acaba, chavales. Y va a ganar aquí nuestro amigo Fer. Mira, soltín este se pone las botas. ¿Cuánto llevará ese? Llevará unos cuantos fijos. Mira, mira, corazón. Eh, qué traje mal. Bueno, y aquí ya se acabó esto. El 18-8. 5 consistencias. Muy buena. Y como digo siempre, chavales, like, favoritos, suscribiros para más vídeos. Y a viciar. Joder, vaya laguero. Pero, pero disparo de hombre. Eh, vaya francazo. Bah, hombre. Yo se hizo el arrebato el tío este. Muy bueno el rampante. Ahí, ahí la manita. Bien, bien. No hay fallo. Buah, pero este tío va todo lagado. Pero que tramposo. Mátalo, mátalo, mátalo. Buah, la furia, me hizo la furia.